¡Suscríbete al canal! En el año 1960, Madrid se ha ido convirtiendo gracias a este título en la ciudad más grande y poblada del país. Es la tercera más poblada de la Unión Europea por detrás de Berlín y Londres. Y la cuarta ciudad más rica de Europa. Vamos con las noticias que nos ocupan esta semana y después te contamos más curiosidades. Participa en el noveno Certamen Universitario Arquímedes de Introducción a la Investigación Científica. Hazlo también en el concurso IDEA. Si te gusta el arte callejero, hay un concurso de graffiti en Toledo. Tal vez puedas ser el creador de la portada del Libro de las Fiestas de la Roda o recibir una de las becas futuro para estudiantes españoles en Francia. Te seguimos contando que Madrid es el principal centro financiero y empresarial del país y es sede de organizaciones internacionales como la Organización Mundial del Turismo, la Asociación de Academias de Lengua Española o la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación. ¿A dónde prefieres que vayamos? ¿A la Cibeles, al Museo del Prado o a la Puerta de Alcalá? Con la finalidad de favorecer la incorporación de los estudiantes al ámbito investigador, el Certamen Universitario Arquímedes pretende entregar premios a los mejores proyectos de investigación científica y tecnológica realizados por los mismos. Por ello, en este certamen puede participar cualquier estudiante o recién titulado de un centro universitario español, cuyos tutores pertenezcan al Sistema Español de Ciencia y Tecnología. Se han convocado tres premios, uno de 9.500 euros, otro de 6.000 al Mejor Trabajo de Investigación realizado en Especialidad de Filología y otro también de 6.000 para trabajo realizados en las ramas de Bellas Artes, Música, Diseño Arquitectónico o Ideación Gráfica. Si estás interesado, presenta la solicitud antes del 7 de julio. Se valorará la originalidad, la calidad del trabajo, la dificultad metodológica y el impacto que pueda tener en su disciplina y en la sociedad. Hasta el 30 de junio tienes la oportunidad de participar en el concurso IDEA 2010. Este año se celebra su decimocuarta edición y una vez más está destinado a jóvenes de hasta 35 años, mujeres, personas con discapacidad o en situación de desempleo de larga duración que quieran crear su empresa en Castilla-La Mancha. Para ser uno de ellos tienes que presentar el proyecto que desees ver hecho realidad y podrás ganar hasta 100.000 euros o el 50% de la inversión necesaria para ponerlo en marcha. Seguro que ya te ves en tu empresa. El Consejo Local de la Juventud de Toledo, en colaboración con la Concejalía de Juventud, convoca un concurso de grafitis para los jóvenes de la ciudad. Es gratuito y puedes participar en él si tienes entre 14 y 30 años. Será el 29 de mayo desde las 5 hasta las 9 de la tarde y el plazo para inscribirte en él y enviar tu boceto finaliza el 21 de mayo. El lugar en el que plasmarás tu obra serán los muros del anfiteatro del Parque de las Tres Culturas y los premios a los que puedes acceder nada menos que 200 y 100 euros. ¿Sabes ya qué vas a pintar? Este año el libro de fiestas de La Roda llevará tu diseño en la portada y es que la Concejalía de Juventud ha creado un concurso en el que puedes participar si tienes más de 16 años con un trabajo original e inédito con tema y técnica libre pero en el que aparezca Fiestas 2010 La Roda. Los trabajos tienen que presentarse en mano por correo antes del 11 de junio en el Centro Joven de La Roda. Se ha establecido un único premio de 300 euros y con todas las obras presentadas se realizará una exposición del 17 al 30 de junio en la Casa de Cultura. A raíz de la cumbre hispano-francesa se convirtió en prioridad la movilidad de los estudiantes entre los dos países. A ello responde el programa de becas Futuro que desde 2008 está financiado por empresas francesas implantadas en España y que ofrece becas a estudiantes españoles que deseen proseguir sus estudios de posgrado en Francia. Tienes prioridad si has estudiado Ingeniería, Finanzas, Informática, Nuevas Tecnologías de la Información, Derecho o Comercio. Serás recibido en una de las universidades o escuelas prestigiosas del país galo si consigues una de las cuatro becas de 10.000 euros que se han establecido. La convocatoria para las becas del futuro está abierta hasta el 31 de mayo. Que tengas mucha suerte. No sabemos si estarás tan revuelto como el tiempo. En cualquier caso, te esperamos de nuevo aquí la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.